La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Zacatecas necesita más amor y conciencia. Necesita seguridad, necesita que estemos más unidos. Zacatecas necesita más gente que sea más humana, gente que realmente siga las leyes que sean escritas para que todos vivamos en comunidad. Zacatecas necesita más empleo, seguridad y la gente más fiable, más humanitaria. Zacatecas necesita más salud. Zacatecas necesita más trabajo. Zacatecas necesita más seguridad. Zacatecas necesita más empleo. También educación y más que nada seguridad. Zacatecas necesita mucha más ayuda para que sea Zacatecas. Que esté limpio, que esté en un orden ordenado. Que todo el viejito que ande aquí en esta vida lo ayude. Que no lo corran porque a veces lo corren. Y si necesita Zacatecas la ayuda, desde luego el respeto. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV para que se pueda acerc Summit vivo. Dasuces. rankos yp�jote sinar. Lo red